¡Esto es inútil! ¡Jamás habrá! Tal vez si aplastamos un poco aquí y apretamos un poco acá... ¡Sí! ¡Sí! Oigan, ¿no deberían seguir esa cosa? Ah, sí. ¡Yahoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Bon voyage y bon apetit! ¡Sí! ¡Hay que alcanzar ese pastelillo! ¡Woohoo! 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 ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¿Dónde está el pastelillo? ¡Aaah! ¡Tenemos que escapar de ese pastelillo! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Estuvo muy cerca! Pero, ¿dónde está él? ¡Aaah! ¡Ahí viene! ¡Aaah! ¿Ah? Por un segundo, creí que irá... ¡Ah! ¡Le faltan chispas! Ahora que le voy a dar a Kate, su cumpleaños casi termina. No lo sé, pero mejor piense rápido. ¡Guau! Parece una locura, pero es como si todos los animales supieran que es mi cumpleaños. Hasta Vila el flamenco me dejó algo. ¡Qué curioso pequeño león! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un retrato familiar! ¡Aaah! ¿Y un collar de perlas? ¡Aaah! ¡Carlos! ¡No era necesario! ¡No es mío! ¡Debes tener un admirador secreto! ¡Aaah! De donde hayan salido, sé justo a dónde ponerlos. ¿Qué tienes ahí, Melman? ¡Mmm! ¡Qué buen trabajo de pezuñas! ¿Tú mismo la hiciste? ¡Aah! No es tan bueno como sus regalos. Tal vez a Kate no le guste tanto. Tranquilo, amará tu tarjeta hecha a mano. ¡Cómo dudarlo! Es un regalo de su jirafa favorita. Lo que importa es que viene del corazón. A ver, ¿quién está listo para dormir? ¿Qué es esto? ¡Qué interesante! Tu huella en esta hoja casi parece un corazón. ¡Ah! Tuve un cumpleaños maravilloso. Pero esta obra original de Melman es la cereza del pastel. ¡Mmm! ¡Mmm! Sabía que le encantaría. Voy a enmarcarlo y colgarlo en mi oficina. Y cada vez que lo vea, pensaré en ti. No sé tú, Kate, pero según mi reloj, ¡es hora de pastelillos! ¡Ah! ¡Papá! ¡Llegaste! ¿Papá? Son mis pastelillos favoritos. Solo lo mejor para mi niña. ¡Ah! ¡Es él! De la pastelería, Vi. ¡Guau! ¿Cómo los conseguiste? Supe que la fila en la pastelería era de tres manzanas. Unos lindos niños me cedieron su lugar y pensé que tú harías lo mismo. ¿Qué tal? Kate recibió sus pastelillos favoritos después de todo. Misión cumple, Kate. ¡Cumplida! Todo, gracias a Melman. ¡Cumplida!